Miren nomas, no es el tamaño, es la persona, es la persona Como pueden apreciar en la parte de atrás se encuentra la bola de donde está la actitud cero Pero lamentablemente justo ahí no es Aquí debemos de estar entrando en la Amazonía, ¿cierto? Miren nomas como están ahí Eso es lo que se puede ir encontrando aquí en este museo Buenos días Sí, sacamos el permiso Sí, me puede indicar Él tiene el celular Por favor Sí, ya sabíamos que Indícale Sí, ya Si puede hacer en los dos lados, amigos Y esto para mí juega un reto cumplido ¡Ah, sí! Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video Miren nomas amigos, donde me encuentro justo ahorita En la parte de atrás se encuentra el museo, la mitad del mundo Bueno, la mitad del mundo, el verdadero no se encuentra aquí en la mitad del mundo El verdadero se encuentra allá al frente Ahí es donde se puede hacer las otras cosas que se hacían aquí Aquí no es así, aquí no es así que el verdadero, la mitad del mundo Sino que allá es donde está la medición correcta Pero aquí vamos a entrarnos a ver lo que es la historia de aquí del Ecuador Más que todo de antes como han sido las culturas Todo eso Vamos a probar y a ver Y eso amigos Saludos Hey, ¿qué tal? ¿cómo van? ¿Mi familia? Mi hermano Así que vamos a ver cuánto es el precio de la entrada y todo eso Así que sean bienvenidos a un nuevo video Como pueden apreciar ya entramos acá adentro Y la entrada cuesta 5 dólares Como pueden apreciar a mis espaldas se encuentran las letras Y eso amigos Y un dato curioso muy importante que les voy a decir Si van a alzar el drone cuesta nada, es gratis Solo hay que pedir permiso nomás para alzar el drone Y para grabar todo eso Aquí vamos a entrar a las viviendas ancestrales Vamos a ver, ¿qué nomás encontramos? Buenos días Bienvenidos ¿Qué nomás podemos encontrar aquí? Buenos días, bienvenidos Por favor, su recorrido comienza por la parte derecha Aquí se pueden encontrar lo que viene siendo Varias haciendas de las tres regiones principales continentales del Ecuador Como son la Amazonía, los dos de los Andes y una de la región de la costa Son como varias características de las diferentes culturas Que se pueden encontrar en las tres regiones continentales Como mencioné Ah, diferentes culturas Ah, ya listo, gracias Entonces vamos a verificar eso Ya listo, gracias Como pueden apreciar Esta es la casa que se diría que es de la sierra Miren, ya nomás les voy a presentar por la parte de acá adentro Bueno, yo como soy de la sierra Yo sí, sí cacho estas casitas Miren nomás Miren por acá adentro O sea, antiguamente tenían así Los maíces Las personas Ah, qué bonito, qué hermoso Miren La famosa escalera que siempre no debe faltar Miren, por ahí están Las esteras Miren Por acá están estas Oh, qué bonito Vamos a ver con otra casa Ahora vuelta Miren, esta es la otra vuelta La otra casa En versión redonda Miren, es hecho Oh, qué precioso Miren nomás Por aquí lo que podemos apreciar Es el famoso Yugo Agricultura Miren Herramientas antiguas Que se utilizaba Para el trabajo en el campo Miren, ahí están las Fogatas como tenían Miren, por ahí está el yugo Lo que es la cuyunta Miren, por acá está el Traje y vestimenta De los San Juanes Todo eso Y siquiera mi antigua casa Este es el famoso Diablo Uma, amigos Miren Nosotros Nosotros sí vivíamos así En una casita Si tengo hecho un video De una casa que es así Mi primera casa Sí Nos recuerda eso Miren Nosotros también vivimos así Con los cuyes por dentro En la casa que teníamos Antiguamente Antiguamente Exactamente Sí, teníamos los cuyes así Por adentro O sea Mi familia, cómo están Bienvenidos A este live Como pueden apreciar De dónde creen Que es de esa Casilla Muy bien Ahí comentarán ustedes De dónde es esa Como pueden apreciar Ya lo dice todo Y creo Ese Ese plátano Que está ahí Esto es de la costa Señor Eso ya es de la costa Claramente Ya lo dice así Y eso Y eso así Podemos ir encontrando Por aquí Como pueden apreciar Ya estoy entrando aquí Miren Oh, qué bonito Wow Miren Esa debe ser La vestimenta De allí Oh, qué precioso Os encañamos Nomás así Miren por aquí Como pueden apreciar Miren nomás Aquí tenemos Lo que es Una cama Debe ser Pues amigos Oh, qué bonito Miren nomás En la parte de arriba Cómo es hecho Oh, chévere Está chévere Chévere Miren Vamos a ver Por acá Aquí es justamente Otro dormitorio Sería Miren En la parte de allá Estaba otro dormitorio Y por aquí sería Lo que es La cocina Miren Bueno, aquí serían Donde guardan Algunos Productos De comer Todo eso Y algún rato Me diré Para allá A la costa También A grabar A lo que es Al oriente O dirles Que te inviten Miren Miren por aquí Tenemos lo que son Es la cocina Y si alguien Está viendo De por allá Invitarán nomás Para irme A perder Por allá Bueno, la otra casa Me faltó Presentarles Esa está En la parte De más abajo Y eso Es que es lo que Primero lo que Podemos encontrar aquí Cuando entramos Aquí a la mitad Del mundo Es que vamos Vamos a seguir Conociendo por aquí Vamos Salimos de ahí De eso De las casas Salida Vámonos amigos Como pueden apreciar Aquí tenemos Un mini Parquecito Para que jueguen Los niños Todo está bien hecho Y bien pensado Para el turismo Apreciar Ya estamos entrando aquí A nuestro lado Izquierdo Tenemos lo que es El sur Y a nuestro lado Derecho El norte Miren nomás Y esto de hecho Pasa esta línea Que precios También pasa por allá Donde es la principal Pero ahorita No podemos acelerar También pasa por Cayambe No sé si han escuchado De Cayambe Estuvimos por Cayambe De allá Madrigamos también Por acá Ey ¿Qué tal Asim? ¿Cómo vas? Ahorita Asim Va a hacer volar el dron Le estábamos hablando Del permiso Que tenemos que pedir Para Poder aquí Bueno Tomarse fotos Eso si es Tranquilame Ya creo que Para alzar el dron Si ya tocó Sacar un permiso Específico Ahí está Listando Para hacer volar el dron Buenos días Si sacamos el permiso Si ¿Me puede indicar? El tiene el celular Por favor Si ya sabíamos que Indícale Buen día Buen día A usted Buen día Ahí está señores Como pueden acelerar Si o si tenemos que sacar un permiso Porque en caso contrario No se podía hacer volar el dron Entremos al museo amigos Donde podemos encontrar La historia de la costa Sierra Oriente Y Galápagos Bueno amigos Vamos a Ya aquí A subirnos para arriba Para ir viendo Ahí En cada piso Que vamos viendo Hay Las actividades De la historia Tanto de costa Sierra Y oriente Y también Lo que es la cultura Y también lo que es De antigüedad Miren por ejemplo aquí Como pueden apreciar Son imágenes De antigüedades Vean Como pueden apreciar No más Miren Aquí debemos De estar entrando Esto es en La Amazonía Cierto Miren No más Como están ahí Eso es lo que se puede Ir encontrando Aquí en este Museo O sea Justo arriba En la parte de arriba Está donde está la bola La mitad del mundo Miren Ahí Oh Carajo Miren No más Bienvenidos Chicos Bienvenidos Tuvimos Una semana Un tráfico Un tráfico Un tráfico Un tráfico Un tráfico Shuaras Aquí están los Shuaras Amigos Como pueden apreciar Aquí debe ser Esta vestimenta De la sierra O sea De la sierra Pero ahí está El Diablo Uma Miren Diablo Uma Y ahí están Oh Por ahí Siva Normalmente No sé Si sigan Tejiendo Los ponchos Bueno amigos Aquí acabamos De llegar Lo que es A la cima Vamos a ver Que podemos apreciar Acá arriba Si tenemos La suerte Pero la otra vez Ya tenía El otra vez Ya tenía Grabado Absolutamente Todo Todo Pero La micro SD Se me quemó Y Se me desapareció Todito El material Que tenía Miren Como pueden apreciar Pues ya vamos A retirarnos De aquí De este hermoso Mirador Es que vamos Nos regresamos Para abajo Vamos a ir En ascensor Toma Sigue muchachos Sigue Ahí vamos Aplasta pues ¿Ya aplastaste? Aplaste Aplaste Bueno fue algo Maravilloso Sinceramente Cuánto turista Viene aquí A visitar Bueno Bueno pues ya Ya logramos Visitar ahí El museo La mitad del mundo Ahora Al monumento Ahora si vamos A hacer lo del huevo A ver Que tal si Podemos hacer eso ¿No? Parar el huevo Bueno Estos de allá También son interesantes Pero No vamos a ir Para allá La otra vez Eso no era tan Interesante Que se diga Se está dirigiendo A comprar un huevo ¿Para qué? Para aquí A jugar en esto Ahí vamos a ver En la parte de allí Está haciendo el mantenimiento Está limpiando Oh qué bonito Pechocho 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 Miren nomás Para arriba ¿Cuánto te costó el huevo? ¿Ah? Gratis por ser turista ¿Neta? Bueno Gratis dice A ver veamos Ten Graba Graba mi hijito Aquí consiste En hacerle parar el huevo Aquí Aquí Como pueden apreciar Aquí hay un Un clavo Si lo ven Bueno Si lo han de apreciar ¿Ya? Veamos Está difícil No puedo Pero la palabra No puedo No existe En mi vocabulario Así es que intentaré Hasta poder Ya que lo haces No 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 Hace No No funciona así Tiene que ser parado Así recto Hágalo con una sola mano Intente parado La experiencia Hablando No 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 Competencia ¿De dónde es? Ya Ya lo paró Logrado amigos Como pueden apreciar Tal parece Tal parece que es el huevo El huevo No es el huevo Es el huevo verán ¿Saben por qué les digo? Porque ese está más grueso y este está más pequeño Verán Esto le voy a parar allá Este ya de seguro le para allá Este ya se está probando Estaban haciendo competencias ¿Desde dónde es que es usted? Venezuela Ah Venezuela De baños De baños Y acá Acá desde el hermoso cantón Pimampiro Ecuador A ver entonces Ahí está Ah pues no Mira nomás No es el tamaño Es la persona Es la persona Ella misma ha sido la precisa Desde aquí voy a verlo Le paró a los dos lados Ya está Ya le fregó ¿Ya lo sorbió? A una pregunta ¿Eso va a salir de dónde? Perdón ¿Eso va a salir de dónde? En Asin Sandoval Búsquenle En YouTube Ah YouTube Ajá Ya está va a ver ¿Qué le moví? ¿Qué pende? ¿Eso va a salir de dónde? ¿Eso va a salir de dónde? ¿Eso va a salir de dónde? ¿Tip-tip-tip-tip-tip? Echó la bendición Y boom Si puede hacer en los dos lados amigos Y esto para mi juego Un reto cumplido Ah si ¿Sí o no? Ah Ya como pudieron apreciar Logramos lo que es ahí El reto del huevo Y eso Vamos a ver Que más actividades Podemos realizar aquí En la mitad del mundo Como pueden apreciar En la parte de atrás Se encuentra la bola De dónde La actitud cero Pero lamentablemente Justo ahí no es Eso que se dice La actitud cero Ese es al otro lado Al frente O sea ahí Si es la actitud cero Y eso nomás amigos Bueno pues Me iba a entrar al museo De lo que es La cerveza Y también al museo Lo que es Al cacao Pero han estado En mantenimiento Y es que lamentablemente No les pude grabar Vuelta en la parte de acá Es donde pueden ver Otras actividades Así mismo Sobre la galaxia Sobre la luna La tierra Sobre La energía Sobre el agua Como está Todo eso Bueno eso fue Una de las experiencias Nuevamente Únicas aquí En la mitad del mundo Wow Lindas experiencias Me llevo de aquí Igualmente Así que conmigo Será hasta un próximo video Amigos Bye Y cuídense mucho Bye Mi hermano Se ha quedado En la parte de arriba Bye amigos Adiós